Una mujer embarazada y su marido fueron heridos a balazos a unos metros de su domicilio en la colonia Ampliación Cuauhtémoc en las faldas del Cerro de la Cruz del municipio de Europan. Las víctimas fueron identificadas como Jonathan Omar M. de 22 años de edad y su esposa Salud Daniela C. de 19, quienes caminaban sobre la calle Prolongación Sinaloa cuando a la altura de la calle Víctor Rosales fueron agredidos a balazos por sujetos que después escaparon en un vehículo. El muchacho sufrió un balazo en la cabeza y otro en un brazo, mientras que su mujer embarazada recibió un impacto en el abdomen y una mano. Familidades de las víctimas las auxiliaron y las trasladaron a un hospital particular. Agentes de la policía Michoacán desplegaron un operativo en la zona, el cual tuvo resultados negativos. La identidad para dar un móvil de los agresores se mantiene como una incógnita. Informo para Red 113, Javier Magaña.